hola que tal gente linda bienvenidos una vez más a mi canal la comida de Raúl hoy estaremos cocinando un delicioso cordero cocinado a fuego lento más conocido en inglés como el brace en este caso sería un brace lamb shoulder porque vamos a cocinar la parte del hombro del cordero entonces rápidamente les presento los ingredientes aquí tenemos la parte del hombro del cordero tenemos aceite de oliva vino blanco cebolla tenemos tres dientes de ajo tres canarias dos tallitos de apio tenemos tomillo y rosemary abo que funciona perfectamente con el cordero y también vamos a usar esta vez tomates de lata pero si no tuvieras el tomate de lata usas el tomate fresco no hay problema entonces antes como es debido antes de empezar hacemos como siempre es el lavado de las manos importante de higiene desinfectamos sacamos ahora si les presento aquí está el hombro del cordero y lo que hacemos es sellar poner una bandeja y poner adorno pero en este caso vamos a usar esta ollita que tenemos acá que va a servir para sellar y al mismo tiempo en la misma olla lo pondremos al horno entonces subimos al fuego y tiene que estar la olla muy caliente y empezamos con aceite de oliva nos calentamos el aceite la sazonamos un sazonado fuerte lo que si ponemos poca sal poquito al sellar va a desaparecer todo el sazón entonces hacemos un sazonado fuerte sí vamos ponemos pimienta y no se olviden que el cordero ha sido sacado por lo menos una hora antes de la felicidad para que sea una temperatura buena y pueda cocer perfectamente si ya tenemos casi sazonado todo el cordero sellamos y mientras sellamos vamos a hablar un poco del nabo este vegetal funciona perfectamente con el cordero junto a la zanahoria entonces lo que hacemos es cortamos estamos cortando un tamaño de cubos grandes ahora si cortamos la cebolla así grandes las zanahorias de la misma manera el apio también cortamos de la misma manera después de haber sellado a ambos lados como pueden ver la pieza del cordero sacamos el plato a la misma olla empezamos a cocinar todos los vegetales empezamos con el vegetal más duro que es las zanahorias las cebollas las cebollas las cebollas las cebollas las cebollas ahora nos vamos con el ajo tres dientes de ajo con este pedazo de cordero ahora ponemos sal y pimienta las cebollas hacemos rosemary y tomillo actualizamos un poco ahora adherimos el nabo dejamos cocinarse por unos dos minutos así después de tres minutos dejando cocinar los vegetales así adherimos el tomate y también adherimos ahora el vino blanco movemos dejamos un poquito evaporar el vino ahora alimentamos un poco de agua así porque va a estar en el horno aproximadamente una hora ahora probamos como esta falta sal agua de pimienta vamos a volvernos con el cordero dejamos levantar ahora otra vez el herbol después de haber esperado que levante otra vez el herbol así como lo ven ahora si lo que hacemos es tapar y vamos a poner en el horno a 180 grados por una hora y si no tuvieras esta olla haría lo mismo una bandeja con papel aluminio y pones al horno en este caso estamos usando esta olla en la que vamos a meter así como esta al horno dejamos en 170 grados en realidad por una hora y volvemos cuando ya este listo continuamos con el cordero y después de estar más de una hora en el horno vamos a ver como ha quedado el cordero y ha quedado así como pueden ver esto ha demorado más de una hora una hora y 20 minutos y lo que hemos hecho es una hora cubierto así y los últimos 20 minutos lo hemos destapado y lo hemos dejado en el horno para que pueda terminar así ahora si vamos a servir el cordero cocido a fuego lento vamos a cortar un poco de lo que es esta fresa del hombro para hacer un emplatado ahí tenemos los vegetales que hemos cocinado junto con el cordero como pueden ver y esta vez vamos a acompañar con unas patatas dauphinoise que está en el otro video eso sería el cordero hombro de cordero cocido a fuego lento estamos acompañando con unas patatas dauphinoise las patatas dauphinoise está en el otro video por si acaso el que quiera aprender y esas patatas como pueden acompañar a cualquier carne y esto vamos a decorar con rosemary y cherry tomatoes eso sería el cordero cocido a fuego lento es la parte del hombro que hemos cocinado eso sería el cordero cocinado a fuego lento y espero que hayas aprendido hoy y puedas disfrutarlo también tu y es tiempo de probarlo como pueden ver está totalmente cocido suave buenísimo y esto realmente acompaña cuando esta dauphinoise está super realmente buenísimo y esta vez nos va a acompañar a probar nuestro camarógrafo que es Dani a ver como vamos Dani creo que tengo derecho también a probar el lamb el lamb el lamb o el cordero ok muy riquísimo altamente recomendado para todos ustedes que nos están viendo y como va la combinación así con las patatas dauphinoise un sabor bien delicioso y como suave algo no se como decirlo pero si riquísimo excelente muy rico ok super así que entonces ya nos estaremos viendo con otro video muy pronto espero que hayas aprendido este plato que es el cordero cocido en fuego lento y ya nos estaremos encontrando con más videos bendiciones do y ¡Gracias!